Siente suavemente las notas musicales, los sonidos a tu alrededor para empezar este nuevo día de tus meditaciones diarias. Felicidades, estamos llegando ya al día 30, estamos en el día 30 de tus meditaciones diarias. Es verdaderamente un gusto y un placer saber que has estado conmigo estos 30 días de este cuarto mes de meditaciones y lo estás haciendo en el 2021. Si estás siguiendo este programa en el 2022, ya lo podrás seguir desde el mes de enero y quizá ya estés en el séptimo mes de meditaciones. Muchas felicidades para todos los que están siguiendo este programa. En verdad, en verdad es un honor, una alegría, una gran responsabilidad poder acompañarlos, poder guiarlos, poder dejarles mis conocimientos como estructura de meditación desde hace más de 40 años. Creo que es una de las metas más hermosas que cualquier instructor puede tener. Gracias. Comenzamos. Hoy es el día 30. Soy Connie Garrido, tu instructora de meditación. Siéntate cómodamente. Coloca tu espalda erguida, tus manos sobre tus rodillas. Trae tu mente a este momento. Utiliza tu atención plena o mindfulness para ir situando tu mente y tu cuerpo en el mismo espacio-tiempo. Porque generalmente durante el día permanecemos en distintos espacios-tiempo. Es decir, haces las cosas robotizadas automáticamente. Tu mente está ausente aunque tu cuerpo está aquí. Saluda. Saluda de una manera sagrada y con profundo respeto tu yo superior, tu divinidad. Recordando que ese es el principal fin de la meditación. Volver a conectarnos con nuestra divinidad y el principal propósito del ser humano. Suntai Ashmitiki Olmasaitiki. Saludo tu yo superior, saludo mi yo superior. Haz una pausa y prepara tu cuerpo para comenzar tus respiraciones. Toma aire profundamente. Inhala con conciencia. Uno, dos, tres y suelta. El poder de la respiración es infinito. Cuando tú expulsas aire, tienes el poder de expulsar todas las desarmonías de tu cuerpo a nivel energético, físico, emocional, espiritual. Saca, saca todo. Imagina que tu cuerpo tiene muchos puntitos dentro negros y expulsalos con el aire. Y visualiza como tu cuerpo se está quedando brillante, iridescente, equilibrado, limpio y puro. Haz una pausa. Conecta con tu mundo interior. Conecta con tu cuerpo. Y toma ahora otra respiración. Toma aire. Uno, dos, tres y suelta. Esto es una meditación dirigida o guiada en la cual tú escuchas mi voz y vas siguiendo las indicaciones de mi voz. Más adelante, cuando ya lleves mucho tiempo meditando, meses, años, cada camino es diferente, cada tiempo es diferente, tus meditaciones serán en silencio. Para conectar con tu divinidad requerirás de silencio. Quizá hagas meditaciones solo con elementos sonoros como gongs o cuencos tibetanos o quizá solo en silencio. Pero para comenzar es recomendable hacer meditaciones guiadas para ir afinando nuestro sentido de concentración. Recuerda que los años que tienes, así sean 30, 40, 50, tu mente ha estado manejándote. Por eso te tomará mucho tiempo empezar a controlarla, a aprender, a observar tus pensamientos y sobre todo afinar tu sentido de la concentración. Bien, toma aire nuevamente, uno, dos, tres, retén, infla tu abdomen y suelta. Recuerda siempre tener esa sonrisa de paz, de armonía, esa sensación agradable de placer, de felicidad, de gozo que nos dan estos momentos de paz y de armonía. Toma otra respiración más suave y más profunda. Porque ya estás en estado de paz, ya tu cuerpo está en armonía y eso permite que tus siguientes respiraciones sean más suaves, más profundas, más conscientes. Recuerda que tu frecuencia mental va bajando y todo toma otro ritmo dentro de ti. Toma aire, uno, dos, tres, cuatro, si puedes, si no tres, retén y suelta. Observa la quietud de tu cuerpo después de cada respiración. Hay que respetar las creencias ajenas. Pero una parte del respeto consiste en no intentar sustituir las creencias del prójimo por las creencias propias. Vamos a escucharlo una vez más. Hay que respetar las creencias ajenas. Pero una parte del respeto consiste en no intentar sustituir las creencias del prójimo por las creencias propias. ¡Gracias! ¡Gracias! Concéntrate en el flujo de aire alrededor de tu nariz. ¿Cómo es ese flujo de aire? ¿Cómo es la temperatura? ¿Cómo cambia al entrar a tu cuerpo? ¿Cómo cambia al entrar a tu cuerpo? ¿Qué sientes en tu nariz? Cuando circula alrededor. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡A millas de dul�χinas! Amén. 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 Utiliza tus cinco sentidos. Prepárate ahora para terminar tu ejercicio de meditación de hoy, tomando una respiración suave, profunda, abriendo tus ojos suavemente, manteniendo siempre esa hermosa sonrisa y esa sensación de paz y de armonía. Y dando gracias por estos espacios sagrados para tu crecimiento, para tu evolución. Gracias. Hermoso, hermoso día para ti. Namasté.